Estamos juntas siempre Nos hacemos fuertes Nunca cambiará De la mano vamos a cualquier lugar Nuestra magia es la que nos llevará Cría tu luz Cría mi luz Víbelo, víbelo, detallar Nuestro amor pintará de su color Todo el cielo Nada ni nadie nos puede separar Somos las Equestria Girls Lo hacemos todo así Como queremos y nunca cambiará No importa que vendrá Siempre seremos bien Tenemos magia adentro Así es como es Cría tu luz Cría mi luz Víbelo, víbelo, detallar Nuestro amor pintará de su color Todo el cielo Nada ni nadie nos puede separar Somos las Equestria Girls Nuestro amor pintará de su color Todo el cielo Nada ni nadie nos puede separar Somos las Equestria Girls No, 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 no Todo el cielo, nada ni nadie nos puede separar Somos las Aquestia Girls Nuestro amor pintará de su color Todo el cielo, nada ni nadie nos puede separar Somos las Aquestia Girls Aquestia Girls Somos las Aquestia Girls